La mejor vista de la Catedral de Monterrey, de la gran plaza, y aquí ya es el comienzo ya de la ciudad más moderna, al cruzar la calle comienzan ya los negocios, los billenes. Tienen muchos monumentos aquí en Monterrey. Como por ejemplo ese, que está bien interesante. Como les decía, ya pueden ver los edificios ya más grandes, todo ahí para adentro. Ya es una zona bastante comercial. Vean amigos, esto es Monterrey, México, Nuevo León. Ahí está el Hotel Monterrey, ahí está el Banco Mercantil. Ahí están unos murales, más monumentos. Ahí está el Monumento del General Juan Saúl. Caucedo Esperanza. Este es el mural. Refleja la cultura de México. Algunos personajes importantes, como él. Él. 없어요. También. ¡Gracias! Este es un monumento a los obreros de Nuevo León, México. Esta sería la gran plaza, amigos, de Monterrey, Nuevo León, México. ¡Gracias!